El 9 de octubre recordamos en Colombia, y muy especialmente en la Orden Dominicana, a San Luis Bertrán. Este fraile dominico que vivió en el siglo XVI, valenciano, español por supuesto de origen, es también el patrono de mi provincia dominicana de Colombia. Y vaya que patrono nos ha deparado la providencia. Un hombre santo, un hombre generoso, un hombre, podríamos decir, enamorado del misterio de Cristo. Pero no un hombre simpático. Luis Bertrán carece, posiblemente me atrevo a decir, de esos dones que son tan abundantes en otros santos. Quien piensa por ejemplo en un Francisco de Asís, quien piensa por ejemplo en un Junípero Serra, quien piensa por ejemplo en un Felipe Neri, y piensa en santos que tuvieron un carisma especial, como un atractivo especial. Por supuesto debo mencionar también a Don Bosco. Hay muchos santos que han tenido de Dios un don especial, que los hace atractivos, que los hace humanamente agradables. Por supuesto, ellos, desde su amor, han utilizado ese regalo del cielo para atraer corazones hacia el Señor. Pero volviendo a nuestro santo, no era un hombre particularmente simpático, no era eso lo que brillaba en él. Más bien parecía un hombre serio, con una tendencia a la melancolía, severo, exigente en primer lugar consigo mismo, pero también con las personas que tenía cerca, exigente de buena manera, exigente con pedagogía, pero exigente. Él no solo fue un gran misionero, sino también fue un formador, fue maestro de novicios al final de su vida. Y el testimonio que da Luis Bertrán es impresionante, porque varios de los que fueron novicios de él, después fueron canonizados. O sea, no solo fue santo, sino que le dio más santos a la iglesia. Pero no era una persona agradable. Y tal vez alguno de ustedes se estará preguntando, ¿por qué destaco tanto este hecho, que no era una persona agradable? ¿Por qué lo destaco? Porque a veces pensamos que hay ciertos temperamentos que están hechos como para brillar, y hay otros temperamentos que están hechos para permanecer simplemente, no sé, como en una penumbra muy parecida a la mediocridad. En concreto, yo he visto personas que consideran que por su particular temperamento, les va a resultar imposible el camino de la santidad. Por ejemplo, si tengo una tendencia a la melancolía, si tengo una tendencia a ser introvertido, si tengo una tendencia a ver el aspecto negativo de las cosas, entonces parece que la alegría del Evangelio no va a ser para mí. Y resulta que Luis Bertrán rompe con todos esos estereotipos, porque encontramos a una persona que tiene una tendencia a la tristeza y la melancolía, pero que canaliza eso que tiene, esa fuerza, esa manera de ser hacia la melancolía, la canaliza, de manera que su dolor no quede dando vueltas en torno a él mismo, sino que su dolor le lleve, más bien, a dolerse del dolor de Cristo. Entonces, convierte su temperamento, convierte su tendencia melancólica, no en algo que lo aparta del Señor, sino en un lazo que lo amarra más estrechamente a él. Y el hecho de ver con tanta facilidad los defectos en sí mismo y en los demás, es algo que muchas personas deploran y dicen, no, pero es que yo me la paso en mi cabeza, me la paso juzgando, siempre me estoy fijando en lo negativo. Pues acércate a Luis Bertrán, y descubre cómo este hombre convirtió también eso, eso lo convirtió, en una escalera hacia la santidad. Porque él aprendió a ver cada defecto como una oportunidad de crecimiento, como una oportunidad de conversión, como una oportunidad de fidelidad. O sea que si tú ves a una persona con muchas heridas, tú tienes dos alternativas. Puedes, por una parte, decir, ¿qué porquería de vida es esta en la que uno tiene que ver tantas heridas? O puedes ver en cada una de esas heridas una oportunidad para amar, una oportunidad para servir, una oportunidad para crecer. Ese fue el camino que tomó Luis Bertrán. De manera que cada uno de sus defectos, de lo que nosotros llamaríamos defectos, o que tal vez consideraríamos impedimentos para acercarse a Dios, él lo volvió un lazo que le amarraba más al corazón de Dios, al corazón de Cristo.